Con un multitudinario público se realizó la noche de este lunes el pasacalle de víspera del Machac Mara o Año Nuevo Aymara. Del colorido desfile de baile y música participaron agrupaciones folclóricas como Caporales Reyes, Tobas, Guardianes del Amazonas, Guanaye y Caporales Inamuxa. Este es un rescate de nuestras tradiciones Aymara y por supuesto que todos los años hemos querido ir fortaleciéndolo junto con todos ellos. La fiesta comenzó en la Plaza Prat y cruzó todo el Paseo Baquedano hasta culminar en la Plaza 21 de Mayo con un gran espectáculo a cargo de la diablada Urus de Oruro, Bolivia, siendo calificada como todo un éxito por sus organizadores. Incontarable Urus. Esta festividad conmemora la llegada de un nuevo año al culminar un ciclo más para la agricultura. En él se agradece a la Pachamama y al Tata Inti por lo producido en el año y se ruega para que el próximo ciclo sea más productivo que el anterior. Tradición de la que están orgullosos de mantener quienes danzan en esta fiesta. Un orgullo de ser nortino, de ser de nuestra tierra y de todas las personas de origen aymara, de todas las etnias. O sea, es un conjunto de cosas que nosotros celebramos. Yo tengo etnias maras, entonces para representar también a lo que es mi raíz y que no se pierda la cultura de lo que es el bailar. Y de verdad que nos apasiona todo lo que es el Zambocabara. Y agradecerles en traer un poquito de allá, aquí, para que ustedes vean, para que ustedes se conozcan, para que ustedes aprecien lo que nosotros hacemos en carnaval. Y el público también agradeció la realización de eventos como este en la ciudad. Esto se difunde. En esta época podíamos tener muchos turistas que vienen especialmente a ver esta actividad. Así que yo creo que está bien, me encanta, me gusta, porque si tú ves, hay mucha gente participando, se olvidaron del frío, están con los niños chicos, en familia. Me agrada mucho que hagan este tipo de actividades y que sigan manteniendo nuestra cultura y que ocupen el paseo para este tipo de eventos. En realidad, esta es la instancia donde me enorgullezco de ser iquiqueña. Una auténtica fiesta que reunió en un solo gran carnaval las tradiciones ancestrales de un pueblo que hoy hermana a los países de esta parte de los Andes. ¡Esa chiquita supa ahí! ¡A ver esa proyección! ¡Cómo vayan, muchachos! ¡Arriba, arriba! ¡Esta es la auténtica diablada boliviana! ¡Eso diablo! ¡Eso surdos! ¡Y esos cursos celestes! ¡Arriba, arriba!